En medio de un ambiente festivo lleno de fe y de alegría, la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús realiza preparativos para celebrar el nacimiento al cielo de Mercedes de Jesús Molina, tradición conmemorativa para varios ciudadanos del Cantón Guaranda, en especial para los estudiantes de este centro educativo. Nosotros estamos celebrando, preparándonos para celebrar la gran fiesta en honor a Madre Mercedes de Jesús Molina. Mercedes de Jesús Molina es la fundadora de la primera congregación ecuatoriana, que somos las religiosas marianitas. En las instalaciones de la institución se puede apreciar la imagen de esta religiosa ecuatoriana cubierta con un cristal transparente, el mismo que protege a esta verdadera obra de arte. La hermana Mary Garcés, rectora del establecimiento, comenta sobre la elaboración, tallado y colaboración para la ejecución de la figura de Mercedes de Jesús. Pues este fue un proyecto desde el año anterior, pues gracias a la colaboración de algunos padres de familia de aquí de la Unidad Educativa, se pudo mandar a hacer esta imagen que es de Madre Mercedes. Esta imagen pues es tallada con puño y mano y puño de un artista calumeño. El escultor se demoró casi como unos tres meses en realizar esta obra. También nos ayudaron un artista de callambe en la pintura. Las autoridades de esta unidad educativa hacen la cordial invitación a la ciudadanía guarandeña y de la provincia Bolívar a ser partícipe de estas festividades que se llevarán a cabo de manera virtual y mantener la fe viva en esta época de pandemia, la misma que no permitirá realizar varias actividades con motivo de esta celebración. Es verdad que no se han podido realizar las actividades presenciales, pero las estamos haciendo por medio de la virtualidad. Estamos en la novena a nivel de todas las instituciones y todas las obras marianitas, lo estamos realizando en las noches. Entonces, pues están los chicos conectando, también los docentes y muchos devotos de Madre Mercedes. Con imágenes de Belén Andachi, reportó para Guaranda TV, Canal 25, Juan David Sánchez.